Música Somos algo nuevo que digo para triunfar Agárrate en el suelo y te vas a tamalear Chicos urbanos de modales Finos que queremos contagiarle con los grandes del estilo Y no racistas, fuera de mi vista Soy como Colombo y directo a la conquista La conquista de que? El merengue que copia todo el mundo Va a dejar impresionado Para que yo te hable Ligado con merengue para hacerlo bien bailable Sabes que quiero a lo que me refiero Que baile como un ángel llegando al cielo Sin preguntas, nena Pa' todo el mundo somos calles ciegas Calles ciegas, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calles ciegas, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Calles ciegas, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calles ciegas, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Venga, venga Esto es para un viaje Venga, venga Y también para tripear Venga, venga Aprieta a tu nena Venga, venga Esto es calle ciega Venga, venga This is the sound Venga, venga Moving the ground Venga, venga Así que recuerda Venga, venga Esto es calle ciega Ya me presenté y te encanté con mi grupo Sé que te impacté Tanto lo que me hizo gigante Tengo corazón Eso es bastante ritmo Para vacilar A este crazy pután Bailar Lo que me liga Con esta gente Ya hayaneras que estén al cliente Son decente Que está caliente Bailar, gozarlo más Y serigente La gente libre Se anota mi lista Velen que cantan Sobre la pista Las emociones Se aceleran Y sienten que tus zapatos Se queman Calles ciegas, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calles ciegas, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Calles ciegas, acaba de llegar Ponca a bailar, ponca a saltar Calles ciegas, acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponca a bailar Venga, venga Esto es para rumbiar Venga, venga Y también para tripear Venga, venga Aprieta a tu nena Venga, venga Esto es calle ciega Venga, venga This is the sound Venga, venga Moving the ground Venga, venga Así que recuerda Venga, venga Esto es calle ciega Esto es calle ciega Que acaba de llegar Venimos arrasando Para que todo el mundo baile Para que eso el mundo goce Tengo un nuevo punto de vista La chica es la pista Nuestros artistas haciendo TV Sonando en la radio Para rumbear Nuestro horario Buena moza Mueve la cadera Siente la música Que se acelera Es cuando invita La callecita Es lo que es mi punto de vista Prosigo y no me detengo Escucha el coro que tengo Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Baila cosas Porque es la hora Este house Que te demota Pa' que te empuje Cojan el son Con cada golpe de esta canción Con emoción Mi inspiración Pa' que se acelere Tu palpitación Lo baila mi primo Mi tío, mi abuelo Y de repente Continente entero Baila usted primero Damos caballero Y que se cuenta Que esto está bueno Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Calle ciega Acaba de llegar Ponte a bailar Ponte a saltar Calle ciega Acaba de llegar Agarra a tu pareja Y ponte a bailar Calle ciega Acaba de llegar